A la Santa Muerte no hay que temerle, solo hay que saberle agradecer los favores y milagros que se le conceden a uno. Esta es la frase que más se repite entre los fieles devotos a la Santa Muerte, y quienes por primera vez decidieron manifestar su fe y agradecimiento en una peregrinación que se realizó al sur de la ciudad. Pues esta peregrinación es la primera peregrinación que se haría aquí en Saltillo. Los invitamos a todos que no tengan miedo, pues no les hace nada a muchos, le tienen mucho miedo porque dicen que te quita, si tú le pides te quita algún ser querido, no es cierto, eso es un mito, no es cierto, entonces acérquense, tanto como es milagrosa, te puede ayudar en muchos casos difíciles. Como si se tratara de cualquier santo, las personas se reunieron, uno a uno fueron llegando, con rosarios, cadenas, figuras y cuadros manifestaron ese agradecimiento que le tienen a la detest pálida y delgada figura. Una devoción que aseguran no debe de interferir en sus creencias, pues mientras en un brazo portan a la muerte, otra parte del cuerpo fue utilizada también como lienzo para plasmar a Jesús, la Virgen de Guadalupe u otro santo. Haga de cuenta que como ella se me empezó como a revelar, como a relevar, sí, y fue cuando en amistades, amistades mías empezaron a mandarme así como imágenes, y yo como que le tenía miedo, pero no, ya después fui, como que ella se arrimó a mí, sí me entiendo, y ahí empecé a ser devoto de ella. ¿Y le ha pedido cosas? Sí, le he pedido, le he pedido peticiones y todo, y sí me las ha cumplido. Puede uno ofrecer lo que uno puede, porque si le vas a ofrecer lo que no puedes, pues no. Luego de un corto recorrido, los creyentes arribaron a una vivienda ubicada en la colonia 26 de marzo, en donde el altar con diversas imágenes a la Santa Muerte ya los esperaba. Fue ahí en donde se le rezó su rosario especial, se le danzó y entregó comida a los asistentes. Un evento al que esperan que cada vez más personas se unan, y al acercarse, se puedan enterar de cómo es que ella da sin tener que quitar algo a cambio, y la forma más frecuente de agradecerle es a través de flores, dulces, chocolates, alcohol y cigarros. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.